Vamos a ver cómo sale, Villa Tulumbo, huella Esto lo van a adoptar ustedes a partir de hoy Vamos a bailar a Villa Tulumbo ¡Suscríbete al canal! ¡Pueblito legendario, Villa Tulumbo! ¡En vacío centenario, haz una ruta! ¡La, la, 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 Villa Tulumbo! ¡Tal vez ahora te olvide, pero yo nunca! ¡Suscríbete al canal! Camino de campana, voy escuchando Que la vieja capilla viene llamando He matado en su templo, vestido de oro, orgullo de su gente, es un tesoro. Pueblito legendario, Villa Pulumba, de Patio Centenario, a su granuda. Villa Pulumba, tal vez por ahí te olvides, pero yo nunca. ¡Vamos a la última! Andando por sus calles, se me hace verlo, al granadero vale pasar sonriendo. Porque nos abusaré del río Suncho, tan que cuando te beses, maldice mucho. La, 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 Villa Pulumba. Tal vez por ahí te olvides, pero yo nunca. Yo nunca te olvido, Villa Pulumba. Yo nunca te olvido, Villa Pulumba. Yo nunca te olvido, Viva Pulumba. ¡Viva Pulumba! ¡Viva Pulumba! ¡Viva Pulumba! ¡Viva Pulumba! ¡Bravo! ¡Así es!